250 kilogramos de cocaína fueron decomisados en corredores por la fuerza pública durante una acción policial realizada en la localidad de los planes la ubicación de la droga se produjo tras la revisión de un vehículo procedente de la frontera con panamá en el que se divisaron varias cajas con paquetes que fueron intervenidos por la pcd en total fueron 278 paquetes los decomisados en el mismo trabajo se encontró una pistola calibre 9 milímetros 15 gramos de marihuana y el vehículo en donde se ubicó el producto 250 kilos de cocaína detenidos por una acción valiente de la dirección de inteligencia policial del ministerio de seguridad pública con apoyo justamente de la fuerza pública y apoyo auxiliar de la pcd en esta materia logramos una intervención directa sobre un grupo criminal en la zona sur en la zona de los planos en cantón de corredores en donde se hace esta intervención exitosa de la policía se ha podido confiscar 250 kilos de cocaína y puesto a disposición judicial a las personas responsables de este ilícito el conductor del automotor fue puesto a la orden de la fiscalía de ciudad neili trascendió que el hombre es un costarricense que cuenta con antecedentes judiciales por legitimación de capitales agresión psicológica y tenencia de drogas